Bien, bien, ay, 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 chequea Bien, 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 bien Se llama que arranco, rapeo y no es un mito Scream, lo que vas a pegar son gritos Y lo hacemos bien, sos string, sos extremo Date cuenta que este guacho lo saco, de acá es un emo Lo hacemos bien, tu frita en re careta Y a la visera, sacale la etiqueta En esto me parece, el de toro es un garca No me seba la gente, me representa con la marca Lo hacemos bien, no pido socorro Se cree piola porque fuma un porro En esto sabe que siempre lo hago a mi modo Él fuma un porro, fumamos todos Lo hacemos bien, en esto yo sufro yo Guacho, fumaste algún cogollo Lo hacemos bien De toque, ahora sí, Xtreet Xtreet, 40 segundos Hey yo, MC Xtreet en la casa, motherfucker Hey yo, así que soy loco porque me fumo un porro Quiero ver las manos en el aire, loco, la concha de su madre Hey yo, mi pana nananaki Put your hands in the air Llega el arcángel de freestyle y lo sabés Men, para mí sos un topen Sos un pibito, todo rubio, un polaquito reggae Así que espero que te vuelvas a tu casa Hasta Polonia, la concha de tu hermana Mi flow viene así, re bizarra Dice que soy loco porque me fumo un porro Fíjate, te tiene todos los dientes repartidos De tanto tomar del otro Vos ya sabés como esto es Es MC Xtreet, el que parte MC Es el que te hace un bebé Dos bebés, tres bebés, todo lo que vos quieras Y si querés llamalo a tu hermana y a tu vieja Pop, pop, pop Bueno, vamos, 40 segundos más para el street Let's go, DJ ¿Yo? 40 segundos más Hey yo, round two Dijo que era loco porque yo estaba fumado Yo estoy re fumado Igual ritmo re contra remutado Yo te cago a piña porque para mí sos un tarado Sos un topo, estás re empachado Wachín, volvete a tu casa porque para mí sos un topín Mi rap está así re zarpado, en tirado Y tu rap no tira nada como un porro mal armado Estás re zarpado, empachado Así que volvete a tu casa Y sentíte re zarpado Porque para mí en este pabellón vos sos la mamasa Así que volvín Volvete a tu casa Volvete a tu casa, mujer Mi flow te viene así a dar el placer Te va a corromper, te va a poner La mora dentro de la zeta y te va a acabar bien Bueno, ahora respuesta de Detoque Últimos 40 segundos Bien, bien, bien Chiquerao, DJ Bien, 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 bien Arranco a rapear, sabe que yo me entero Yo a la gente le copo Me dice topo porque me meto en su agujero Lo hacemos bien En este es el descarte Tiro rima y la suelto por todas partes Lo hacemos bien Tu cara es un quilombo Yo mando de vez en cuando Tirate un combo Lo hacemos bien El de esto en esto te destruye Tu freestyle Parea, parea, no chamuye Lo hacemos bien Para mí que sos droga Lo único que pudiste hacer Era hablar de droga Y en realidad De esto algo resulto Date cuenta Tu freestyle fue un insulto Lo hacemos bien Yo te lo hago con la gente A ustedes les gusta el rap inteligente Lo hacemos bien